Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde el bellísimo puerto de Manzanillo. Mi nombre es Patti Limón y bueno, pues estoy aquí para saludarlos y para platicar acerca de lo que está pasando en Ucrania. Si te gustaría comentar, pues eres también libre de comentar lo que tú pienses, lo que tú quieras aquí. Te pido que por favor me dejes tus puntos de vista porque para mí son bien importantes todos los puntos de vista de las personas que pues que estamos pasando por todo esto, ¿no? A ver, permítanme un segundo. Bueno, bienvenidos a todos. Ustedes están ya más que enterados de lo que está pasando en Ucrania. Está siendo ya invadida formalmente por las tropas del ejército de Rusia y pues ahora se viene yo creo que lo más catastrófico que es el huir, el salir de estas, pues de estas ciudades que se están volviendo peligrosas. Es imposible llegar a pensar que tengas que dejar tu país, dejar tu vida, dejar tus cosas, dejar tus recuerdos, dejar a tu familia porque ¿cuántas familias no han de tener personas que no pueden moverse, que están enfermas? Apenas estamos saliendo de una pandemia donde el COVID nos ha dejado y nos sigue dejando todavía secuelas en lo familiar y secuelas también en lo emocional. Y todo esto que está pasando en cuanto estamos saliendo de una pandemia pues no es justo, no es algo que nos va a traer cosas positivas como seres humanos. Definitivamente esto no nos va a ayudar a crecer, esto nos estanca más, esto nos hace tener cero empatía por las personas que están también trabajando en sus gobiernos para poder lograr la paz. Las tropas de ejército, las tropas de personas, de enfermeros, médicos y todas estas, pues todo un conjunto de personas y pues de cosas que involucran a una guerra, ¿no? Cuando la necesidad de la guerra es totalmente nula por tonterías, estamos viéndonos como seres humanos muy, pues, ¿qué les digo? No sé cuál palabra utilizar, pero no parece que aprendimos nada con la pandemia. Estas decisiones tan absurdas, cuando sabes que hay personas que la van a llevar, que son los inocentes, eso no está padre. Las personas que hacen y dictan las leyes, no sé por qué se rigen todo a través del poder, para ellos todo es poder, para ellos todo es dinero y pues que al cabo como ellos no son los que van y pelean, como ellos no son los que hacen ahí pues lo que hacen, ¿no? Lo que hacen las tropas, lo que hacen las personas que trabajan y que no tienen opción porque es su trabajo, porque para eso estudiaron. Entonces, a mí no se me hace eso que está ayudándonos como seres humanos, como sociedad. Díganme, por favor, ¿qué piensan ustedes? Entonces, me impresiona mucho ver las imágenes de personas, de familias, de niños, de animalitos, de mascotas, de toda la gente que está ahorita tratando de sacar lo que puedan y huir con lo básico para salir de la zona de guerra. No se nos olvide que no hace mucho vimos unas imágenes muy fuertes también allá en Afganistán donde también las personas estaban dejando el país, huyendo en los aviones, llevándose lo que traían puesto y haciendo cosas que arriesgan sus vidas. Todavía no llegamos a eso, pero para allá vamos. Y no porque veamos que esto esté pasando del otro lado del mundo, pensemos que a nosotros no nos va a afectar porque claro que las repercusiones ya se pueden empezar a ver desde anoche. El dólar subió, las cosas empiezan a escasear, las cosas básicas como el gas y todo lo que necesite, pues todos los insumos empiezan a subir de precio. Empiezan a subir los vuelos, los precios de las aerolíneas empiezan a incrementar sus vuelos porque todo ocupan insumos, gasolina, todo lo que necesitan, el personal y demás. Entonces todo esto, claro que nos está repercutiendo ya a los que estamos del otro lado que parece ser que no nos va a afectar, pero claro que sí, esto no es algo aislado. Una guerra mundial es donde también nosotros indirectamente, como otros países que estamos dentro de la... Bueno, los que están en Europa, pero los que están dentro de la OTAN y todo esto, pues no se van a quedar con los brazos cruzados. Entonces se vienen cosas muy difíciles, debemos de esperar, yo creo que lo peor apenas empieza el año, ya se venían pronosticando que iban a haber este tipo de desastres, pero una tercera guerra mundial son palabras mayores. Y más al ver esas imágenes, como les repito, de las familias, de esos ataques que ya están siendo fotografiados, de que ya las tropas de Estados Unidos están invadiendo y están afectando. Y aparte, bueno, todo lo que se dice, no sé si son rumores o es verdad, pero que el primer ministro de Ucrania está pidiéndole a las familias que se identifiquen y que también ellos, pues a través de que hagan todo lo que tengan que hacer para defenderse ellos mismos. O sea, ¿a qué punto estamos llegando? ¿Qué es esto? ¿En qué se está convirtiendo el mundo? Esto no está padre, esto no es algo que Dios nos ha enseñado. Dios nos ha enseñado el amor, el perdón, la misericordia. Todo esto es lo que necesita la humanidad después de venir de una pandemia de dos años, donde hemos perdido muchos familiares, donde las personas han dejado de trabajar, donde se ha escaseado mucho también el contacto físico. Y ahora con esto, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como sociedad y como seres humanos? ¿En dónde es donde nosotros podemos participar para ayudar a estas familias que van a necesitar refugio? Muchos países están, yo creo que, me imagino que deben de estar preparándose para recibir a estas familias de Ucrania que quieren salir, porque pues, no nada más es salir porque ya me quiero salir, o sea, se necesita dinero, se necesitan papeles, es algo muy complicado para poder abandonar un país y poderte ir a refugiar a otro. ¿No creen? A ver, díganme por favor qué opinan, los leo. Y les mando saludos a los que están aquí conectados en este en vivo. Esta noche voy a tener en mi canal de YouTube, por si me quieren acompañar, voy a estar con mi mamá, ya saben, la señora Paquita. Le pedí también que me hiciera el favor de venir porque necesitamos un poco de palabras de paz, un poquito de aliento. Porque, como les digo, no porque veamos este problema del otro lado del mundo, esto significa que nosotros no estemos exentos, que nosotros no vayamos a también participar indirectamente o a vernos afectados indirectamente. Esto, al final de cuentas, es un círculo. Una guerra, una tercera guerra mundial es algo muy cruel, porque al final las pérdidas son mucho más grandes que las ganancias. Y aquí, ¿quiénes están tratando de ganar? ¿Es solamente el poder? ¿Es solamente el ego? ¿Las vanidades de algunas personas? ¿No creen? Es muy, muy triste esto. Viene apenas lo peor, viene apenas lo más... O sea, lo que yo creo que muchas generaciones han visto a través de la historia que hemos conocido, cómo son los estragos durante la guerra, después de la guerra. Creo que eso nada más lo hemos visto muchas generaciones a través de la historia, como les digo, de las escuelas, de los libros, pero no lo hemos vivido nunca. Y no necesitamos vivirlo ahorita después de todo esto. Así que piensen qué podemos hacer. Esas familias, imagínate que tuvieras... Que fuera al revés, que hubiera empezado de este lado del mundo. ¿A dónde corres? ¿Cómo corres? Si tienes enfermos, si tienes a tus papás ya grandes, ¿cómo los abandonas? ¿Qué haces? ¿Tú qué harías? Esto no está padre. Muchas personas se están manifestando en contra. Muchos artistas están también levantando la voz. No podemos quedarnos callados. Esto es algo bien fuerte, bien delicado. Yo creo que Dios es lo último que quiere que nos matemos entre todos los seres humanos. O sea, no, eso no va a llevar a ningún... Eso no soluciona nada. La violencia con más violencia no soluciona nada. Así que... Espero que los que están aquí presentes tengan... Pues tengan el tiempo si quieren meterse y venir a escuchar lo que vamos a hablar en la noche en mi canal de YouTube. Voy a tener este... Hoy no voy a hablar de chismes. Hoy solamente quiero... O sea, quiero poner a disposición de todos ustedes mi canal de YouTube para hablar de la paz, para comentar, para poder nosotros mandarle un mensaje. Tal vez alguien ahí en Ucrania que lo pueda escuchar, que lo pueda leer, que lo pueda ver después. Somos hermanos al final de cuentas todos. Todos somos seres humanos. Y al final de cuentas todos venimos aquí por una sola razón, por ser felices en este mundo. Y no se vale que le arrebaten de esa forma la libertad, el trabajo, tu casa, tu carro, tus cosas. A esas familias que están saliendo ahorita huyendo. ¿Por qué? Porque necesitan resguardar su soberanía, necesitan resguardar su seguridad. Si de por sí en México las cosas como están, ya saben. Ahora imagínense, con una guerra encima, no podemos quedarnos callados, necesitamos alzar la voz, necesitamos saber que todos juntos podemos hacer algo. Así que bueno, pues quería conectarme para decirles este mensaje. Si quieren y pueden y están disponibles en una hora, más o menos, los espero en mi canal de YouTube. Vamos a orar, vamos a platicar, vamos a contar cosas positivas. Vamos a tratar de dejar un mensaje de amor y paz a alguien tal vez en su corazón ahorita le haga falta. Saber que no están solos y saber que somos unidos, somos más fuertes. Dios más uno es un ejército. Y nosotros somos un ejército de almas buenas. Porque somos más las personas buenas que no queremos que pase esta guerra que ya empezó. Pero somos más los buenos y el mal nunca triunfa. Eso que les quede claro, el mal nunca, nunca, nunca triunfa ni triunfará a pesar de él. Solo Dios basta. Y todo pasa. Y esto va a pasar. Pero mientras pasa, se va a llevar a muchas personas y no es justo. No es justo porque muchas personas no pidieron esto. Muchos niños que están ahorita pasando la difícil, que no entienden qué está pasando. Ellos no pidieron nacer en esta época donde a alguien se le ocurrió decir, ah, vamos a hacer una guerra, vamos a hacer, ¿qué hacemos? Ah, ¿sabes qué? Vamos a invadir. Si no pueden hacerlo con el diálogo y negociar las cosas, ¿por qué tienen que usar este tipo de cosas? ¿Por qué tienen que arriesgar la vida de otras personas? La vida de los soldados, la vida de que ya, aparte de que, como les digo, los soldados que estuvieron ahí en Afganistán también, ¿qué onda? O sea, ¿todavía no terminan de reponerse de una cuando ya están en otra? Entonces, les pido que, por favor, hagamos fuerza. Los mexicanos, cuando queremos, somos bien unidos, somos bien, bien, somos ruidosos, somos, nos hacemos escuchar. Que esta no sea la excepción. Necesitamos más de ti, de tu voz, de tus oraciones. Necesitamos manifestaciones también. Que sepan los que están allá en Ucrania que estamos con ellos, que no están solos. Porque imagínense, al rato, como les digo, empieza a escasear el agua, la comida, la luz, las cosas básicas. Y ellos no pidieron nacer allá, ellos no pidieron esta guerra. Nadie está de acuerdo con esto que está pasando. Al final de cuentas, ¿qué? Te vas de este mundo y ¿qué te llevas? No te llevas nada. Todo lo material aquí se queda. ¿De qué quieres? ¿Para qué te sirve una tierra? ¿Para qué te sirve un pedazo de país? Te lo vas a comer, lo vas a explotar y después que vas a invadir otro y otro. ¿Y así te lo vas a llevar? Dios no es el que provoca las guerras, somos los seres humanos. Hay guerras internas que también apenas, como les digo, estamos batallando, estamos sacando adelante con lo del COVID. Estamos saliendo de una pandemia, estamos todavía ni siquiera al 100% de regreso a nuestras vidas normales. Ahora nos están queriendo otra vez, como les digo, esto no nada más es problema de allá, del otro lado del mundo, de Ucrania, de Rusia, no. O sea, esto nos involucra a todos indirectamente. El mundo de verdad que está patas para arriba. Necesitamos levantar la voz. Sé que podemos. Confío en ustedes. Si esta noche te quieres conectar, te invito por favor a mi canal a las 8 en punto. Te veo en una hora. Si te desocupas, te espero ahí. Mándame un mensajito y dime que vienes de aquí de TikTok para poderte dar un saludo, para poder hablar contigo. Déjame tus comentarios. Me gusta siempre que comenten y que hacen ustedes activa su voz. Eso siempre me ha gustado. No se queden callados, no se guarden las cosas. Porque el silencio no es la solución. Y gracias a los que se conectan, no sé de qué partes. Gracias por estar aquí, por venir a escuchar una pequeña, una pequeña, no sé, plática de desacuerdo de todo esto que está pasando. Me dio gusto saludarlos. Me llamo Pati Limón. Si te quieres venir en la noche, te espero a las 8 en mi canal que se llama igual que yo, Pati Limón, para que platiquemos, para que no te sientas que estás solo. No estás solo. Dios más uno es un ejército y nosotros seremos un ejército de almas buenas que buscamos la paz, que buscamos salir adelante y necesitamos tener, necesitamos tener algo, por qué vivir, algo positivo. Esto va a afectar psicológicamente. Imagínense esos niños que están ahorita pasando todo esto con sus papás, que están corriendo, saliendo de sus casas y no saben por qué. Psicológicamente lo que esto va a acarrear a muchas personas. Tú tendrías el corazón de dejar a tus abuelitos, a tu mamá, a tus hermanos, a tus mascotas. Tendrías el corazón de dejarlas y salir corriendo que te digan ahorita, párate, vámonos y llévate nada más tus papeles y deja todo atrás. Eso no está, eso no está padre. No venimos a este mundo a pasar eso. Venimos a ser felices y a dar amor a los demás. Entonces, no quiero hacer muy largo este video, pero sí que sepan que estamos empáticos, que estoy empática con esas personas en Ucrania que están pasando noches y días muy difíciles y que lo peor apenas se dislumbra. Cuando son desastres naturales, bueno, dices, no lo puedes controlar, eso es la mano de Dios, son cosas de la naturaleza. Pero estas cosas que sí tienen control, que sí tienen decisiones, no se vale que por unos cuantos la paguen los más inocentes, que son las mujeres, los niños y las personas adultas, los ancianos y las personas que trabajan también, que dan su vida por sus países. Entonces, les arruinan todo, les arruinan sus ilusiones de tener una familia, de vivir en paz. Creo que lo que el ser humano necesita y lo que busca es su felicidad y vivir en paz. Así que, si estás de acuerdo conmigo, házmelo saber, déjame por favor aquí algún comentario o regálame tu corazoncito, que los corazones nunca están de más. Somos ahora todos un corazón unido. No, duele ver esas imágenes, duele saber que no pueden hacer nada, que no está en sus manos. No puede ser que seamos fríos a lo que están viviendo muchas familias, como te digo. Tú ponte a pensar que ahorita llega alguien y te dice, agarra tus chivas, vámonos, así como estés. Pero que mi perro, que mi... No, deja todo y vámonos. Y huye. Y aparte, para huir, para vivir, necesitas dinero y no tienes dinero, porque Ucrania no es un país rico. Ucrania es un país muy humilde. Y aparte, ahorita, en la temporada del frío, o sea, no nada más los atacan de noche, no nada más les dicen, con permiso, ya llegó Panchito, sino que los atacan de noche en invierno, porque todavía estamos en invierno. Imagínate con esas temperaturas allá, en Rusia, en Ucrania. Está fuerte, ¿no? Bueno, ya se me iba a salir el francés, pero ustedes piensen. Que Dios tenga piedad de esas personas que están haciendo esto, porque no quiero estar en sus zapatos cuando tengan que darle cuentas a Dios de lo que están haciendo, porque sus decisiones, sus decisiones, pues sí, van a lastimar y van a dejar sin... Sus decisiones van a tener consecuencias irreversibles. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque no saben lo que están haciendo. No después de una pandemia, no en estas fechas, no por nada. Dios los perdone. Nos vemos en la noche. Es mi canal a las 8. Si ustedes me acompañan, voy a estar muy contenta. Muchas gracias. Bye, bye. Bye.